¡Somos la fiesta grande! Arranca la definición, mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Tiene la responsabilidad de abrir la serie. Allí va, se adelanta, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. Tiró, pegó en el travesario. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Larga carrera, tiró. ¡Gol! El arquero un costado, la pelota al otro. ¡Gol! Gran definición. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico, remate. El arquero fue para el otro lado. Allí va, se adelanta. ¡Disparo! ¡Gol! Definido con una gran exactitud. Notable certeza en esa definición. Allí va, se adelanta. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se queda sin la oportunidad de convertir. El arquero mira el palo a grande. Ahí va, llega el remate. ¡Gol! Gran disparo, la puso pegada al palo derecho. Impecable ejecución. Ya no hay margen de... Allí va, remata. ¡Gol! Estado obligado. Y vuelven a respirar. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. ¡Gol! 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 ¡Gol!